hola hola qué tal amigos de inca sport lunes 5 de diciembre de 2022 una jornada más del mundial de catar tercer día de octavo de final y ya hoy con la presentación en equipo la verdad en un nivel espléndido especialmente en primer tiempo hablamos de la selección brasileña que goleó 4 a 1 a corea del sur en unos 35 minutos la verdad espectaculares la primera etapa del equipo de tité con cuatro goles de vinicius de neymar de richarlison y de lucas paquetá concretando un 4-0 inicial que ya en el segundo tiempo brasil sólo manejó el partido viene el descuento coreano pero de ahí más nada no fue la verdad sin duda una presentación espléndida del equipo brasileño demostrando que la selección abatir en esta copa del mundo de catar 2022 con un 4-1 que la verdad fue definido como lo decíamos en el primer tiempo donde brasil dio un espectáculo sensacional buen fútbol buenas combinaciones atrás este sólido con efectividad apareciendo apareciendo su máxima figura neymar que reapareció después dos partidos esté lesionado en el tobillo derecho así que hoy casi completo tema de brasil por ahí uno ve en el segundo tiempo quizá también con los cambios que esta selección brasileña si uno lo aprieta adelante lo ataca le puede hacer daño así que veremos veremos todavía cómo cómo va brasil ya en los cuartos de final donde ya está definido el rival de la canarinha va a ser la selección de croacia luca modric que en el tiempo reglamentario empató uno a uno ante la fuerte este combativa selección este japonesa y en los penales los croatas ganaron por tres a uno los europeos fueron más efectivos en la tanda de los 12 pasos y con un arquero la verdad espléndido no hablamos de dominic libakovic el arqueo del dinamo zagrev que hoy tapó tres penales a favor de croacia en contra de japón y esto fue terminante para el triunfo croata que va a jugar en cuarta final lo decíamos una de esas llaves de cuarta final va a ser el brasil croacia no que en una copa del mundo se enfrenta desde 2014 me acuerdo esa reciente reciente partido el último de ambos equipos mundial en el inicio partido debut de brasil en su mundial del 2014 ganó brasil 3 a 1 me acuerdo en sao paulo en el estadio del corinthians del corinthians del corinthians así que los partidos de hoy octavo de final lo decíamos croacia le ganó por penales 3 a 1 a japón y brasil una gran presentación goleó 4 a 1 a corea del sur esa llave de cuarta final también ya establecida lo decíamos brasil croacia va a ser el primer partido cuartos de final este viernes 9 de diciembre a las 10 de la mañana el mismo día argentina contra países bajos a las 2 de la tarde ojo a las 2 de la tarde argentina contra países bajos el sábado de 10 de diciembre también otro partido de cuarto de final definido inglaterra francia partidazo a inglaterra francia a las 2 de la tarde estos son los partidos de cuarto de final ya establecidos falta la última llave o serie de cuarto de final que se va a definir mañana martes ojo mañana martes 6 de diciembre a las 10 de la mañana marruecos juega contra españa marruecos juega contra españa y a las 2 de la tarde portugal ante suiza los ganadores de estos partidos van a formar la última llave de cuartos de final así que ya el mundial de catar en instancias decisivas de definitivas para conocer veremos si francia repite el campeonato de rusia 2018 francia en este mundial con un mbappé este estelarra mbappé goleador del mundial con cinco tantos o si no hay un nuevo campeón puede ser este brasil que para muchos para mí también es el rival abatir que podría ganar una copa del mundo después de 20 años después de brasil corea o perdón corea japón 2002 donde brasil le ganó 2 a 0 alemania con doblete de de ronaldo no así que veremos el mundial está en su máximo esplendor ya con los partidos definitivos mañana mañana los últimos de octavo de final día de la mañana marruecos españa 2 de la tarde portugal suiza y los partidos cortes final ya establecidos tres llaves tres series ojo el viernes 9 brasil croacia 10 de la mañana argentina países bajos 2 de la tarde y el sábado 10 de diciembre a la 2 de la tarde inglaterra francia así que amigos diques por el mundial está servido está en su máximo esplendor en etapas decisivas y obviamente aquí en inque sports lo analizamos día a día lo que ocurre allá en la lejana y caliente doja catar así que le mando un abrazo de gol amigos nos vemos mañana con el micro informativo y en el análisis mundialista de catar 2022 aquí en inca sports